Muy buenas gente mi nombre es los misterios del gaming y hoy les traigo un juego bien interesante que es tontestarse edición de consola en este caso voy a tapar mi nombre de la xbox para mantenerlo en privado pero ya empecemos ya he jugado a este juego unas partidas y ya me he acostumbrado vale ya salió maxwell así que hay que empezar a recoger materiales antes de que llegue la noche y empiece a perder la cordura mental bien voy a recoger todo lo que pueda para hacer un hacha y después cortar algunos árboles y después recoger comida para no morir aparte que voy a intentar hablar todo lo posible para que el vídeo no quede tan vacío ya pasando a otro punto estuve pensando en subir payday 2 para variar el contenido pero el juego es algo sangriento y me pueden poner restricción de edad y es algo que no quiero aunque también estoy pensando en subir science go 4 para consola y subir bugs datos curiosos etc aunque también estoy pensando en subir el antecesor del juego ya se está empezando a hacer oscuro tengo que empezar a ver dónde voy a hacer la fogata también voy a intentar en no hacer tantos cortes aunque el vídeo en sí es de 25 minutos pero vamos a ver qué onda de mientras les voy contando de qué trata el juego el juego en sí es de intentar sobrevivir los días posibles en mi caso he llegado hasta 13 días con wilson 5 con willow y 3 con wendy también el juego venía con un personaje que está todo en inglés y no lo he agarrado porque es uno de los más delicados junto al robot carajo ahí está el hoyo ni de chiste voy a abrirlo ya que se pueden salir bichos murciélagos garrapatas de culo ni madres muy bien es hora de hacer la fogata y intentar sobrevivir ya empezó la noche weee vale ya se hizo de día tengo que empezar a recoger varias cosas aparte voy a cortar algunas partes muy largas ahora les tengo una noticia voy a hacer un vídeo con un amigo no puedo dar lujo de detalles así que espérenlo oh vaya es el bastón con el que viene chester el confreandante lo voy a agarrar otra vez se hizo de noche vaya creo que si va a estar largo el vídeo creo que van a hacer muchos cortes bien gente eso es todo por hoy para el siguiente episodio se va a ver de noche ya que tuve que cortar la mayoría así que nos vemos en el siguiente gameplay vamos a ver